Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a montar el extrusor. Lo primero que tenemos que hacer es preparar las piezas, como igual que hicimos con la impresora. Estas son las cuatro piezas que vienen con el extrusor, una vez que te las has impreso, que son el engranaje pequeño, el engranaje grande, el soporte, donde realmente este es el cuerpo en sí del extrusor, y esta es la parte trasera del cuerpo. Pues lo que tenemos que hacer, aquí en el engranaje pequeño tenemos que introducir una tuerca, aquí una tuerca empotrada. Nos tendremos que asegurar también con una lima que esto entra correctamente en el motor, así que si no entrase bien lo limamos un poquito. El motor que vamos a usar para el extrusor tiene que tener su eje aplanado, así que no os olvidéis, si no lo habéis hecho ya, no os olvidéis de dejarlo aplanado. Y luego hay que empotrar también una tuerca, aquí en este cuerpo, pues aquí, en esta parte de aquí, tenemos que empotrar otra tuerca. Y para empotrar las tuercas yo lo voy a hacer utilizando la técnica que ya os enseñé del soldador. Calentamos la tuerca, la metemos y se queda perfectamente metida. Y luego, esta es la parte que aquí no hay que empotrar tuercas, pero tenemos que hacer limpieza. Fijaros que aquí los taladros, donde va, aquí va el motor, están cerrados. Pues tenemos que utilizar un, con un destornillador, lo metéis aquí dentro, abrís el agujero, esto lo hemos hecho ya con algunas otras piezas, y luego con una lima lo vais abriendo del todo. La verdad es que se hace muy fácil. Pues tenéis que hacerlo para estos taladros, tenéis que hacerlo para el agujero central, de aquí, este agujero, lo mismo. Y luego aquí hay un bloque, este cuadrado, que se utiliza como material de soporte para que la impresión salga bien. Pues esto hay que eliminarlo totalmente. Tomáis unas pinzas y lo vais cortando. Ahora cuando lo tenga hecho os lo enseño para que lo veáis. Es muy sencillo, lo vais capando, quitando, hasta que se quede todo limpio y bien. Y luego por aquí, por el centro, es por donde va, donde va a ir el plástico, por donde entra el plástico. Esto de aquí. Pues tenéis que aseguraros pasarle una lima o algo para que esto vaya suave. Que no se quede enganchado, porque el plástico tendrá que pasar por aquí. Así que, meterle algo para que esto lo podáis, para que pueda entrar y salir fácilmente. Ya están las piezas listas. Este es el engranaje pequeño, que le he puesto ahí la tuerca, la tuerca empotrada. Luego por aquí pondremos un tornillo de métrica 3, entre 6 y 8, y 8 mililitros de largo para aprisionarlo al eje del motor. Esta pieza de aquí ya tiene también su tuerca. Ahí está empotrada. Y esta pieza ya la tenemos limpia. Y lista. Ahí están. Desde este lado se pueden ver bien los taladros de donde va a ir el motor. Desde este lado tienen que estar completamente limpios. Por el otro lado se puede ver que hay una... Tiene que haber ahí una rebaba, que es donde va a ir apoyada las tuercas... Eh, perdón, las arandelas. Para poner el motor. Y luego el agujero central. Que aquí está donde va el tornillo, que va... El tornillo con los dientes, que es el que va a ejercer la tracción sobre el filamento. Y ya tenemos las piezas listas para empezar a construir. Como hemos hecho otras veces, antes de empezar a construir, es muy importante que os aseguréis que todos los taladros... Que los tornillos entran bien por todos los taladros. Así, por ejemplo... Este será... Este es el tornillo. Este es el hobbit. El hobbit bolt. Es el tornillo con las muescas que va a tirar del plástico. Aseguraros que entra... Que entra bien. Aquí en vuestro... En vuestro engrandaje. Si no entrase bien, pues lo limáis un poquito. O le dais con acetona hasta que... Hasta que esto entre perfectamente. Bueno, pues esto entra bien. Luego aquí lo mismo. Está aquí el tornillo. Va a entrar por aquí. Veis que entra holgadamente. Sin problemas. Aquí no tenemos que retocar nada. Y luego los tornillos de métrica 3. Lo mismo. Aseguraros que entran todos bien. Por aquí va a venir otro. Los de los motores. Sin problemas. El del filamento ya lo hemos probado. Y estos de aquí... Estos de aquí abajo. Son tornillos de métrica 4. Pues también. Os aseguráis. Solo necesitaremos dos. Estos dos de aquí. Y ya está. Esta donde hemos empotrado la tuerca. Lo mismo. Aquí el taladro igual. Aseguráis que puede entrar un tornillo de 3 milímetros correctamente. Y si no entrase, pues lo agrandáis. Y ya está. Pues listo. Ya podemos pasar a la siguiente fase para construir el cuerpo.